No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval. No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se oponga a nuestro amor. Pues, pues todo es diferente en nuestros días y hoy brilla el sol radiante de espantos. No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval. ¡Viva la vida y arriba el amor! Hay de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Hay de fiesta, al tiempo de marcha, para, pa, 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 pa. Aquí está, viene ella tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Son las flechas que se gesprochen.